Nowdexers, estamos en el estudio y vamos a ver el videoclip de Jumanji Se ve impresionante Y poderte salvar sin pensar en nada más Comienza el juego y iniciamos partidas Quieres probar porque no te animas Y todos vamos a cantar Ya llegó un momento, sin amigas Todas estas aventuras que estamos viviendo Me dan razón en la película ya, tío Está impresionante ¡Increíble, en serio! Increíble, en serio Los caídos del cielo venimos a gozar Lo que estamos viviendo parece que es real ¡Qué guapo! Acabo de alucinar Yo también, tío Aquí nadie se va a parar Como los leones hoy venimos a reinar Los amores y salen a mi gente Sientas en la jungla ya verás lo que se siente Tú y yo escapándonos Buscando la salida y ayudándonos Descubriendo el secreto del valor ¡Qué guapo! Tú y yo escapándonos Sigamos el camino para ver el sol Y el destino está esperándonos Solo puedo ver eliner Yo te lo puedo hacer parcial No estoy cansando Junto a ser yo range Junto a ser yo range Junto a ser yo range Me encanta tengo muchísimas gracias de ver la película y me encantan y no dejaba de soñar sin poderte salvar sin pensar nada más juntos en your mind juntos en your mind juntos en your mind unidos cada instante estamos inlejables como si quieres no 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 que es guapo me encanta quiero verlo de lo que es que macho vale a ver tengo que perdonarme porque he estado todo el rato sonriendo no he comentado casi nada pero es que de verdad me ha gustado muchísimo y estaba completamente atento y es que me ha gustado tanto que es que ya quiero ponerlo de nuevo esperamos que les haya gustado el vídeo y que al ver el videoclip tengan la misma sonrisa que nosotros al verlo y que lo disfruten un beso les queremos no no